POSGRADOS FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Quisiera invitarte a conocer nuestra propuesta de formación en posgrado e invitarte también a conocer lo que eso significa para tu formación y desarrollo profesional. Metodologías críticas para la investigación social Peritaje sociocultural Territorios rurales y globalización en contextos latinoamericanos Se necesitan cambios fundamentales en nuestra sociedad y personas preparadas para llevarlos adelante. Si quieres liderar esos cambios, si quieres transformar nuestra sociedad a partir de los derechos humanos la construcción de una sociedad más justa y fraterna te invito a conocer nuestra propuesta de formación en posgrado. Universidad Academia de Humanismo Cristiano Identidades que hacen futuro Acreditada y adscrita a gratuidad